Ahora vuelvo, ahora vuelvo, darle mientras, voy a poner, voy a poner el ventilador. Y yo se iba aquí esperándote. Me irá bien, no me irá bien, estoy grabando. Tienes unos cojones, un caballo espartaco. Joder, que se me ha pagado otra vez el mando. Eso es una señal, eh. ¿Has echado bien? De momento sí. El mando no. El mando también, maricón. Maricón yo, maricón yo. Ay, vamos a la mansión de Batman. ¿Dónde? Vosotros, seguidme. Pero, ¿dónde indica, hijo indica? Ya lo he indicado. ¿Qué color eres? El azul. No, 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 no. Ah, pues yo me estoy yendo para el otro lado, no pasa nada. Yo me voy a subir a la torre este momento y voy para allá enseguida. No, 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 hay alguien, hay alguien. ¿No me jodas? Sí. ¿Ha caído alguien? Sí, sí, sí. Sí. Cago en dios. Había ahí un escudo de cincuenta. ¡Cupamelo con un subfusil! Vale, ya está, ya está, ya está. Se sabe a qué hora hay que ir y acompañarme a Irene. Se sabe a qué hora hay que ir. A Irene, e... Irene... Ayer me dijo que para ayudarla que sobre las cinco y media. Y que al cumpleaños... Dijo que cree que los pañeros abrirán a las siete. Sí, a las siete están abiertos. Está perdido todo el día. Puedes ir a la vuelta A este juego le faltan naves espaciales Ya ves ¿Te imaginas? Ya lo hemos saqueado todo ¿Si? Pues si A ver si hay un carrito de gold Ya que el tío está rico a lo mejor A lo mejor cuela A lo mejor A lo mejor He encontrado brechas ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en 213 Bueno, ya estoy Voy con vosotros No, pero si cogemos una brecha ¿Los cuatro la pillamos? Si, a la vez Lo que pasa es que como se lo decimos a Carlos Los tres si que se joda Carlos Pobrecito No, hay Topecientas mil brechas ¿Dónde? Ah, ya la veo, ya la veo Ah, ya veo ¿Alguien que no la ha cogido? Vamos a coger una juntos Tres Dos Tira, 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 tira Joder, ahí hay un coche, ahí hay un coche Al coche No, al coche no, que hay mucha gente ahí Hostia, es que hay dos coches Baja aquí, baja aquí Baja aquí, Luis ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? Hostia, pues no, ya no bajo, ya me he muerto Tengo una idea, tengo una idea Atentos, eh Esto es una idea maesta Le has hecho coger otra grieta No, robárselo ¡Adeos! Jajaja 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 Se ha quedadoo Vale, he herido uno, he herido uno, he herido uno Le he matado, bueno le he matado no, lo he herido A ver, cuántas veces he dicho lo he herido, lo he herido No, no he podido, no he podido así a robarselo Lo han roto Ok Yo no se si habrán revivido ahí a su compatriota Venga, venid 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 Me matan, me matan, me matan Tengo un coche, tengo un coche, tengo un coche NOOOO Tal vez me matan, me matan Me matan Me matan Correjo, se mete adentro Me voy a decir ¿Dónde estáis? No, dentro, no, dentro ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ahí, ahí! ¡Hostia! Se llama, detrás ¡Ahí, ahí, ahí! Detrás, detrás, detrás Detrás, ¿dónde? Detrás, literalmente detrás que ya es Buah ¡Joder! I want to break free ¡Jo! No Mira que si se hace la partida él solo ¿Te imaginas? Buah, ha durado Vamos a un sitio con carritos y nos llevamos Venga Let's go, let's go A veces que como que me da tirones Pero bueno Pues eso es el del Hindornetter Que ganas tengo de cambiarme Que no quiero hacer publicidad en ninguna compañía Pero, no Bueno, ahora es Vodafone Bueno, lo que sea, pero si funciona, funciona Vodafone Y Movistar diría los dos también Si, exacto Ahí por lo menos, esos son los que me dan Mira, mira a mí ¡Luis, que nos vamos en ti! ¡Corre! ¡Que me suicido! ¡No! ¿Dónde vamos? ¿Quién está aquí abajo? Venga Vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos Venga ¡Que soy el cigal ahora! Oasis ostentoso Yo estoy en lo aquí Vuelve a decirme hermanos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? Yendo ¿No íbamos a por los carritos? A oasis, ostentoso Chaval, que José y yo estábamos en otro lado Ya, no se hemos dado cuenta ¡Hot! Bueno, aquí hay grieta, no hay grieta Pero hay un pedazo de escopeta ¡Madre! ¡Voy a por los carros! ¡Voy a por los carros! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a por los carros! ¡Voy a por los carros! ¡Cuidado! ¡Voy a por los carros! ¡No! ¡Lo matan! ¡Ayuda! Está ahí, no sé dónde. ¡Oh! Me cago en la puta. Bueno, bueno. Madre mía, pues es muy duro también. Me ha matado el jefe, Flauvor. 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 Te ha quedado buen día, ¿eh? La cigalita, yo me meriendo. ¡Olé! ¡Olé! Si me pudiera comprar una skin, sería el cigala. Ya os lo digo. El cigala, vestimenta del hormiguero. Sí, ni Ragnar, con el pañuelo. ¡Atrás! El ataque definitivo, la ulti. ¡Atrás! Y los he hecho a tomar por culo a todos. El furro va. Del porno. ¡Hostia! Hostia. Sereno me veneno, la sandungura. Oye, mi protección. Este es mi jazz latino. Este es mi jazz latino. Tena... ¡Que le pincho las ruedas! Por si va volando el puto bus. A ver, es gracioso. ¿Os habéis dado cuenta de que el bus no puede tirar para delante? ¿Dónde vamos? Es verdad, porque tiene lo de... ¿Para dónde vamos, exactamente? ¿Aquí? ¿Aquí? Venga. A por carritos. Hemos saltado muy pronto, creo yo. ¡Pueblo Tomate! ¿Vamos a Pueblo Tomate? Vale, pero antes cojo el garrito. No te apagas. Está cayendo gente. Cogos el carrito. ¿Dónde está? Lo tengo. No. Creo que ha llegado uno antes que tú. ¿Uno solo? No, pero a por el carrito. ¡Vamos! Espérate. ¿Dónde está? ¡Ahora por Josema! Dought vaquin, dovaking Di 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 di... Di di di... Pues creo que podéis coger cosas y todo Vamos a las casas estas Que he visto a gente caer Josema, wait for us Verás Verás Que uno se venga conmigo Y el otro en la otra casa Así es entre la casa Hostia Hostia, vaya franco, loco ¿Lo quieres? Darme el arma Yo tampoco Bueno, tengo ahora el franco Hay alguien aquí Tengo bombas lapa Que no me toque los huevos Ojo Toma Están ahí Voy, compañeros Aguantad O no aguantéis Llega, llega, llega No La bomba Vaya Arriba, arriba Hostia, que tiene hasta granada ¿Cómo ya tiene tanta mierda? ¿Dónde está? ¿Aquí dentro? Creo que sí No, abajo Abajo Ahí, ahí, ahí Te acabo de construir Rompelo con el pico Vamos a morir Vamos a morir No tiene arma No tiene arma, creo Ven, ven, ven Atrás, atrás Con las trampas Joder No pasa nada Que perro Lo peor es que yo tenía una trampa ¿Qué es esto? El pase de batalla sube de nivel Has alcanzado nivel 4 Un ojito desbloqueado Si, te han dado el objeto De nivel 4 Si, te han dado Como una foto, ¿no? Algo de eso Si Ahora te sale Eso es una carga de pantalla Pa' que luzcas Bonito El mejor icono del juego Es el de la sal Ya ves, el del meme Si Hostia, puta Ay, señor Bendito Hostia Yo juego este Y me piro Yo también No sé cuánto Llevamos de gradación A saber Llevaremos poquete Si, eso Ha aguantado un poquete más Si podéis Donde nos tiramos Donde elegid Hostia Esperate Si nos tienen en el juego Ahí Pues Ahí Hostia Que soy Gull Smith El negro Soy rapero Mi madre ama de casa Mi padre panadero Soy rapero Me tinto el pelo Mi madre no me deja Le pela una colleja Solo cantaba mi primo De fisura De fisura y tiro Porque me toca Si, exacto Es lo que he hecho Escucha ¿A dónde vamos? Creo que ha sido la casa ¿Se te ha mal puesto tú, Josima? Pues tienes un tío debajo Tienes un tío que te está bajando ¡Uuuuuh! Ha bajado, ha bajado Lo veo Yo también lo veo Estoy aquí agazapado A ver Si no miro, no está Me cago en Dios ¡Cálgatelo! ¡Tiene de arriba! Jose, no tienes armas, ¿no? Si no miro, no está ¡No! ¿Pero cómo cruzas y se me cago en Dios? ¡Adiós! ¡Jajajaja! 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 ¡No! ¡La táctica! ¡La táctica del aguilucho! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! A ver... ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Ponte! ¡Ponte donde antes, José! ¡Ponte donde antes! ¡Ah! 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 Ahí tiene la trampa, eh Cuidado, José ¿Dónde? Al lado, a la derecha si te metes en... No, pero es mía, es mía Ah, es tuya Ok Vamos a jugar, táctico, digo, vamos a jugar bien ¡Ojo! No, no, no vamos a jugar bien No, vamos a jugar bien No, vamos a jugar bien Hola, ¿qué tal? ¡Hostia, José, te están! ¡Vamos! Estoy un poquito en el centro de toda la mierda, te podría decir, ¿no? ¡José eres el único! ¡Ya nadie! ¡José era! ¡Era el único! ¡Adiós! 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 The last one ¡The last one! Yo es que sin explosiones, digo, sin explosivos o carritos Yo es que sin armas poco puedo hacer. También, estaba un poco calado. Ya, me han venido con las competas del colega ese. Me parece que nos ha matado el mismo. Puede ser. Ahora eres Will Smitha. Will Smitha. Will Smitha. No, parkour. Un modo de juego en el que todas las armas que recojas en el lobby son las únicas que vas a tener porque no hay loot en el mapa. ¿Imaginas? Hostia puta que duro. Eso si, munición infinita. Pero... Vamos a ver donde hay que ir más tirando. Ehhh... Vamos aquí. Vale. ¿Aquí o aquí? Ahí, va. ¿Dónde? ¿Ahí o ahí? Ahí. ¿Ahí? El azul, el azul, va. Ahí. ¿Ahí o allá? Oye. Yo me tiene una saciedad así, va y te caguen por culo. No veo. Va, cada uno a un lado. Luego nos juntamos. Somos como una bola de dragón. Ejajaja. Ejajaja. Salvas en Londres, fue ya, vado. Verás. Como nos tira cada uno en un lado. Y... Yo tengo carrito ¿Tienes carrito? Pues hazme carrito Escuchame, vale Dos del mismo equipo se han tirado, tengo carrito Tengo carrito Ay, 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 ay Que me destruyen, que me destruyen, papo, que me destruyen Hostia Hostia, eso si que no, eh Me ahogo Me ahogo ¿Y que quieres que haga? Voy a por vosotros Voy yo también a por vosotros José Nos disparan, eh Madre mía, madre mía Me están disparando, me están disparando ¡José, me voy a por ti! Sí, por favor ¿Pero dónde coño estás? A la otra punta del mapa A por ti Que lindo recuerdo de aquí, eh Exacto Madre mía, madre mía Vaya voltios Se me ha aparcado ahí Está un poco abierto, eh Sí Vámonos, vámonos de aquí que ya los ha quedado todos ¡Corre, cabrones! ¡Corre! No, el gitano, no, loco Con la puta musiquita, no Lo escucho en la lejanía, gente No me jodas ¡Corre, José! Ah, José no ¡Luis, corre! Es que no tengo... Bueno, venga Yo te sigo No, venga No, venga No, venga No No, venga No, venga No, venga Seguirán tres y todo Hay gente, eh A LA CASA A la casa sentada siguir Joder Es una gran forma de entrar a la casa ¡Todo el mundo a los coches! ¡Corred! No, que hay un cofre Vamos a por los cabrones, va, subid ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Ah, pute, hace cuatro! ¿Qué es esto, el GTA? ¡Lánzalo, lázalo por arriba! ¡Lánzalo por arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Le he dado! ¡Le he dado un tío! ¡Le he dado un tío! ¡Le he echado un tío! ¡78 de daño! ¡Ahí está! ¡Mira, me ha matado! ¡Oh! ¡Hucho, no son como muy buenas! ¡Luis, corre! ¡Looteame! ¡Está, anda! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Shit! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¡Ya me voy yo! ¡Ya me voy yo también! ¡Cobarde! ¡Va, la última, hombre! ¡La última, señores! ¡No! ¡Yo me piro ya! ¡Puedo ver! ¡Hazte duos con Carlos, a ver! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me escucha! ¡Bueno, va! ¡Bueno, gente! ¡Ya está! ¡La última, venga! ¡Al... ¡Se ha acabado! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adeu! ¡Agur, nena! ¡Hasta luego, bari Carmen!